La Capazo instalará un módulo de cobro y atención en el Centro Comunitario de Infonavit Constituyentes al oriente del municipio, con la finalidad de acercar los servicios de este organismo a las personas de la zona oriente. Sí, bueno, en este mes de octubre nosotros acabamos de cerrar lo que fue la campaña pasada el mes de septiembre de Ponte a Mano con Capazo y bueno, para tener un poco más de cercanía con la ciudadanía de Uruapan vamos a implementar un módulo en el Centro Comunitario de Constituyentes los días 8, 9 y 10 de este mes. ¿Qué tipo de pagos se podrían realizar aquí? Bueno, ahí van a ir los compañeros de comercialización, pueden realizar convenios, pueden realizar su trámite ordinario de pago o incluso hacer algún trámite de conexiones o pagos en convenios en parcialidades. Bueno, siguen funcionando todos los módulos que tienen Capazo dentro de las plazas aquí en el municipio de Uruapan, el de Soriana, es el que más reporte, está entregado últimamente. Hay que mencionar que bueno, es una temporada baja para Capazo, empieza a repuntar en el mes de finales de noviembre, principios de diciembre y obviamente la gente en enero es cuando hace casi siempre su pago del año. Capazo tiene una programación, eso es parte de la programación del año donde se van a presentar varias propuestas dependiendo del mes en el que estamos. Ahorita este mes de octubre, bueno, se tenía la propuesta de como hay una recaudación un tanto baja comparada con los otros meses, bueno, pues hay que ser más cercanos a la gente ahorita en una manera inmediata, los próximos días estando en constituyentes, pero bueno, no se descartan algunos otros lugares que se puedan visitar. Informo para Multimedios Televisión, Iván Cortés.